Estamos en los ocho meses y todavía estamos en cero y es peor todavía. Estamos peor todavía. Luego se sigue muriendo gente en los hospitales, se están acabando las camillas, los respiradores, los cementerios están sin nicho ya. Y nosotros, mientras los ricos se siguen sanando, la gente del pueblo se sigue enfermando. Y ahí quedamos, quedamos estancados. No pasa nada, todavía hacen cambios, hacen cambios en el gobierno. Para quedar en la misma hueá, maldición, los mandan hueones que tienen acusaciones de pedofilia. ¿A dónde? ¿A dónde están los derechos? ¿A dónde está el pueblo? ¿A dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay ningún tipo de cambio acá. Seguimos la misma hueá. Loco, no quiero ver más a mi gente muriéndose, hueón. Estamos para la cagada de gente cagada de hambre. Si no los mata matando el virus, lo está matando el hambre, hueón. Y no puede ser esa hueá. Cuando los mismos hueones que los están salvando, los tienen que salvar, hueón, son los más peligrosos, hueón. Lo único que están dando cara es la gente del pueblo, haciendo sus huellas comunes, hueón. Toda la hueá se está levantando, hueón. La misma gente humilde, la misma gente que, loco, que sale día a día, loco, a buscarse a sus riquitas, a, para bancársela, para bancársela con su familia. Está levantando el pueblo, hueón. Los mismos nosotros los estamos uniendo. Mientras esos hueones se llenan los bolsillos, loco, los hospitales culiados, inventan hospitales. Se tiran concesiones culiados entre ellos. Y nosotros seguimos dando cara, hueón. Quiero hacer un llamado a todos, cabrón. Sigamos la lucha. Sigamos apoyando a la gente del pueblo, hueón. No bajemos los brazos. Aunque, aunque loco se vea, también le cuesta arriba la hueá. Como chilenos, hueón, lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Esta pandemia culiados la trajeron. La trajeron para tenerlo en las casas. Para aumentarlo, loco, la luz, lo que es la luz, el agua. Y esas hueá, ¿dónde los tienen? Los tienen, los tienen más momentos, más tiempo en la casa, hueón. Asustados, elevándolos las cifras culiadas. Las cifras culiadas que después, cuando se les van, ah, empiezan a manipularlas y empiezan a tirarlas, hueón. ¿A dónde, loco? ¿Por qué no a una persona, hueón? La amiga que le ha pedido matos, hueón, Alejandra. Puta, hueón, ella tuvo que dar cara, hueón. Y ella tuvo que, ¿cómo se llama?, descubrir todas esas hueá. Sigamos, hueón, sigamos nosotros. No tengamos miedo, hueón, salgamos a las calles. Si hay que salir, salgamos, hueón. Pero es por el pueblo, hueón, y por un cambio para sus hijos, hueón. Para sus nietos. Para ustedes, hueón. Ya, así que, cabrón, un llamado a apañarnos de todo, hueón, y vamos a salir luego de esta hueá. Chao, cabrón, nos vemos. ¡Aguante, cabrón! ¡Aguante! ¡Aguante, la cacimba! ¡Vamos, la cacimba, conchitumare! Los asesinos tienen nombre y apellido y están sentados en un sillón mientras nosotros estamos acá cagándonos de hambre o el virus Julián nos mata. ¡Estamos luchando por una cuarentena, hija! ¿No saben quiénes son los asesinos acá en Chile? Tienen el nombre, yo me digo. Y son los que están así dejándola cagar en nuestro país, en nuestra ciudad y en todos lados. ¡Que se quemen todos, cabrones, que ardan! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.